Ha vuelto a pasar La he vuelto a liar parda Diréis, pero Sara No, no he aprendido todavía Resulta que el otro día estaba grabando Garry's Mod Y sabéis que lo suelo grabar con la cámara Bien, pues el hecho es que después grabé Minecraft Y la cámara estaba apuntando al techo Otra vez Porque Minecraft no suelo grabar sin cámara Se me fue la olla y el programa seguía grabando con cámara Y yo no me di cuenta Y el techo de mi habitación, pues es blanco Tampoco es que tenga mucho interés Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que dirás, tú Sara, ¿por qué no grabas toda la cámara? Bueno, pues porque estoy mala, me duele mucho la garganta Tengo lo que es el local, que es muy inflamado Estoy cogiendo una infección, es más, tengo como dos nueces Y estoy mala, entonces como no quiero forzar Lo que viene siendo la garganta Y ando un poco jodida Me fastidia desaprovechar el vídeo Porque aparte está divertido, entonces vamos a hacer lo siguiente Os pongo el vídeo y en el recuadro En el que aparecería el techo de mi habitación Va a aparecer mi cara Es decir, voy a hacer como un reaccionando A la mierda que he grabado Porque es una mierda porque está Juego bien y luego mi cámara ahí apuntando Es que soy muy lerda ¿Os parece? Así hacemos algo diferente Voy a reaccionar a un vídeo mío Que por cierto, aún no he visto Lo he grabado pero no lo he visto Así que, vamos con ello Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos, otro día más en el canal Replica 3D con Lu y con un muñeco de nieve Hola muñequita Hola muñeco de nieve Venga, vamos a jugar Tío, eso ha sonado super tritito Sí, totalmente ¿Y cómo vas a hacer réplicas con esos bracitos, tío? Pues no sé, tío Pues así Pues yo Bueno, en fin, chicos Vamos, vamos a cada uno A super estrellas Vení, vamos Me voy a poner en el verde Pero ese es mi color Vale Oye, no sé cómo lo has hecho, Mosa Que se te han abierto los brazos Y lo has hecho en plan de perfil, ¿sabes? Esto es guay ¿Cómo? Porque soy el mejor Mira, eso, 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 eso Te la habían movido en momentos los Pero estás bien Eres un poco emo, ¿no? Muñeco de nieve emo, rollo triste La vida es una mierda Sí El muñeco No, tío ¿Qué ha pasado esto, no? El muñeco de nieve Rojo, abajo Ah, vale, esto es lo del guac Vale, o sea Azul, la avenida, verde, nunca lo olvides Jopetas Vale, esto, marrón Esto es complicado, ¿eh? ¿Y debajo qué lleva? ¿Todo marrón? Todo, no No, 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 no No, no, no No, no, no lleva todo marrón ¿Qué te pasa? Y pum, pum Y pum Que no, que lo veo súper complicado, la verdad ¿Sabes lo que yo veo complicado? ¿El qué? Lo de las letras Jejeje Que no me acuerdo dónde estaban Cracks Ah, pone guac, tío Ya, pero que no me acuerdo dónde estaban Gilipoes Esto es jolobao, ¿eh? Plas Plas No, no Eh, chicos Tengo un problema, serio Yo tengo muchos problemas Porque me acabo de dar cuenta No, tío Me cago en la vida Vale, es otra fila más, tío O sea, es que tiene otra altura esto, tío Que gracioso Pero, ¿cómo que tiene otra altura? ¿Dónde? Por la parte de atrás, ¿cómo va? No lo he visto Mierda O sea, uno, dos, tres, cuatro Va, voy a colocar así, a lo loco Me he hecho para ser culo al gato, bueno Tico de altura, tío Lo que es el muro de atrás Yo me he equivocado, amigos Voy a poner guac Por las risas Yo creo que no Yo puedo hacer algo chulo, tío Creo, ¿eh? Te va a dar mucho tiempo No, mucho no No, porque más que nada hay cuatro segundos Guapi Bueno, la... ¡No! Vaya puño hecho Lo que he puesto no está bien, ¿eh? Yo no, porque la parte de atrás Si me fijé en cómo era, ¿sabes? Esto seguro que era por aquí arriba Bullshit Buah, le he cagao un mazo O sea, me va a dar, mira 150 puntos O mucho eso, ¿eh? Bien, Sara Bien, bien Es que encima Si hubiera colocado esto bien Y hubiera hecho la parte de atrás Ya estaba Pero es que no me fijé en la parte de atrás Y no me caga buena Lo mío parece una tarta No sé, tío Lo suyo es Aunque no lo completes Que todo lo que pongas Este bien, tío Que sea la mitad de la mitad de las cosas, tío Gracias por tu consejo de hoy Lo voy a aplicar en la siguiente ronda Vale, uy, me acuerdo de un bloque Vamos a poner un bloque Vamos a ver, Mosa Tú te ríes Pero fíjate Mira cómo lo tengo yo Y es la mitad de la mitad Y tengo 410 puntos Es un tonito Joven suelo Vale, a ver Esto es así Vale, ok Es así, así, así Ok Una, dos de vallas Tres en las esquinas Tres de vallas Cuatro de vallas Cinco de vallas Plas Yo ya no sé hacerlo, ¿eh, chicos? Yo ya no me acuerdo Yo tampoco No, no Pero seamos felices Pero yo lo digo de verdad, ¿eh? No, no, completamente, en serio Pero yo también, en serio No, no, yo más Yo mucho más No, 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 yo más Vale, que sí Todo claro Me ha quedado muy claro Pero, pero no, no, no Yo voy a poner vallas y punto, ¿eh? ¡No! Joder, he puesto una mal Me cago en su estampa Ay, tío Qué rabia, ¿eh? No serás tonto tú, ¿no? Creo que el renacimiento Que no se lo tengas en cuenta Pero soy feliz Vale Porque eres tonto No, no, no ¿Qué pasa? ¿Que los tontos somos felices? ¿Ti? ¿Por lo visto? Hombre, pero es mi... ¿Cómo pongo esto? Mira, Wafi No, tío Me cago en la leche ¿Esto no lo puedo quitar o qué? ¿Cuántas de Wafi? Chicos, esto como era Esto era aquí con vallas, ¿verdad? Tú pon vallas y pon raíles y ya está, tío Y todo va bien No, la puerta La he cagado otra vez, tío La puerta, la puerta La madre de la puerta La madre que la parió ¿Qué está, tío? ¿Puntos? Cero, pero da igual Pero la risa es donde queda Bueno, yo esto lo he puesto... No, aquí me he puesto de más también Yo lo he hecho perfecto Perfecto Tío, pobre tazón y cuchara Que se cucha de fondo Cuando te vas a hacer un bazo Esa no hay Sí, tío, la del desayuno que la tengo ahí Madre mía, tío Lo estemos haciendo mal ¿Sabes por qué? Porque hemos puesto esto de Carnival Rollo Feria Y cuando no lo sabemos hacer nunca Pues no lo sabemos Y claro, al no saberlo, pues... Claro, ¿sabes lo que pasa? Yo creo que soy malísimo A la hora de poner días, tío Bueno, yo soy malísimo Haciendo muchas cosas Pero también soy buena haciendo otras Con lo cual tampoco me lo tengo en cuenta Porque el machacarse por machacarse es tontería, Lu Yo soy muy bueno a todo A todo Me cago en las fotos, tío Fua, las fotos, tío, verdad, tío La madre que la esparió, plas Yo tenía una foto que la llamaba Asunción Una foto, plas, plas, plas Vale, déjame quedarme con esto de aquí alante Vale, esto es easy No, contigo no, bicho Cara, you fucking assholes ¿Hablas conmigo? Vale, a ver, esto es así Esto es así Pues si quieres, sí Pues así Y me queda otra Tendré que escuchar LOL Te acaba de vacilar Ya, un poco, pero da igual Puto A ver, ya tengo esto Que pesado, tío Es que eres muy pesado ¿Hablas conmigo? No, pesado No con pesada Bueno, ya de paso, sí, un poco pesada ¡Oye! No te pongas así Puto ¿Sabes si, guapi? Es que se enfada Se enfada todo, eh Se irascipilea Se ofende que le llamen Puto Putito Pero, madre mía Pero, pero, pero Es que es de risas, loser No te ofendas, tío No te ofendas Vale, a ver Voy a poner The Door Ya voy a poner ya de foto, tío, aquí Ponga PHO The FOTO Me sobran 17 bloques No sé dónde ponerlos Por aquí Lo de foto, ¿dónde iba? Bueno, aquí No sé, yo lo he puesto A una altura Ah, que no iba, no iba la gana negra Arriba, guafi Pues le he cagado ahí, ¿sabes? Pero lo demás todo bien Mira, ha puesto puto Toma Tanto que se enfada Mira Tanto que se enfada y pone puto Pues pone puto No, no sé dónde tiene la U, ahí Por la U, ¿sabes? Bueno, porque ¿Cómo le es la P? Pete Pete No, ahí pone puto Peto 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 Peto, un peto, tío Peto, un peto Pero que peto, peto tiene muchas acepciones Como por ejemplo Peto Destrucción Te peto la vida ¿Vale? Ah, bien, bien, buena Menudo peto te acabas de hacer Eso es que te ha filado un peto algo de eso Bueno, sí, vale más Sí, 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 exacto Vale, vale Vamos a dejarlo Vale, a ver ¿Esto qué pone? Fun Fun Pone full 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 25 de diciembre Fun, fun, flash Tu, pa, 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 tu, pa Tu, pa, 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 tu, pa Pals here Esto, mariposa Esto como diantresera Haciéndolo Diantres, eh Gran palabra Me encanta ¿Os gusta diantres? Me encanta Me encanta Me encanta Repampanos Chicos, ¿es normal que no me acuerdo de lo que tenía a suponer? Sí Sí O sea, ¿Las vallas dónde iban? Yo voy a poner macetas en todas partes tío Las macetas es un recurso realmente aceptable Hombre tío es sano tío, no te hace daño Yo creo que le ando a este colegio de baile Vamos a ver, esto es FI Mira, pasa, pasa, voy a tocar el botón ya Pues yo lo estoy haciendo super bien Yo lo estoy intentando Yo lo estoy haciendo very very bien Me pongo aquí y ya está, es fan FI, guafi Mira tío, soy como de gira, son de matas contra zombies Que sale de la maceta, ya verás No, donde está la puerta, the door No, no me ha dado tiempo Buah, no me creo que por la parte de adelante No fuera con lana tío, lo he hecho al revés Y aquí al final No lo he hecho tampoco tío Yo he puesto esto, toma, own it Yo no tío, pues menuda cagada O sea que, ojo que sigo ganando Pero que inventas esto Ojo que el juego me está dando las gracias Por algún motivo que desconozco eh Pero vamos a ver Pero vamos a ver, si lo he hecho mejor que tú Pero por qué hablas así, se te ha metido nieve en la boca ¿Qué pasa? FI, es que soy el tío favorito Yo te he hecho la mierda porque acabo que fui guafi Guafi Dejad de hacer snow, tío, con el nivel de mis coñinos Pero no me he hecho death ¡Vamos a ver! Esto que, ¡ah! Voy a subirme a la escalera porque la perspectiva cambia mucho, ¿sabes? Es que yo desde bajitos no puedo, tío Vale, madera todo por el suelo Mira, me voy a pasar lo mismo en la vida real Rojo, naranja, tres esquinas Esto lo tengo que poner a FI Vale 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 Más Mejor Vale, esto así Es todo eso lo de madera, ¿verdad? No, el final, no Yo lo he puesto lo de madera, tío Porque es 25 y todo es un bloqueo Y fum 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 Vale y lo demas como seria porque no tiene ni idea Pues asi bien 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 Soy el mejor Mejor el Lu estazo rayado sabes Que no se como hacerlo Lu no te rayes Tente Pam 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 Plas 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 vale de momento no estoy siendo Perfect Vale a ver como era esto A ver lo que voy a hacer chavalos va a gustar muchisimo No me importa La madera iba atras verdad Ehhh que madera Yo creo que iba aqui Yo me entiendo Es que no se de que vas hablando No sabes? Vaya hace una lastima Ah no la Y las cabezas no me acuerdo de la colocacion Asi que le voy a dar al boton porque no la quiero liar parda Ehh efectivamente vale he colocado mal Es el ciclo Lo he hecho mal Que lo se de todo Tio 10 puntos No te creo Por 10 puntos Y he colocado mal esto Iba a poner aqui la valla Osea si la hubiera puesto te hubiera ganado Igual no porque multiplicador de tiempo No No Moralmente no has ganado una mierda Porque he ganado yo por 10 puntos Te voy a haber ganado yo Con este pedazo de arte que acabo de marcar Ojo no lo habia visto Es como no tengo nada que hacer voy a hacer un cipote No no En realidad era porque no era que no te acordaras Que tambien Pero era como que sabias que habias perdido y que no habia forma de remontar Pues ya dijo Pues ante la duda me hago un pene La atetuda La atetuda yo Me he puesto aqui la Es que el mod tiene una cosa de configuracion que pone Enana mujer Y me he puesto enana mujer y salio asi Y cuando eres mujer te ponen tetas por defecto Tiene su sentido Pues nada chicos lo dejamos por aqui Esperamos que os haya gustado Y que le deis un monton de likes al video chashi Y nos vemos pronto Hasta luego Adios